y no es posible que aún así continúes sin ningún fundamento legal impidiéndome hablar con mis hijos después de casi tres años de que tú y tu padre gilberto lozano si el mismo activista cuya historia ya conocemos los sustrajeran ilegalmente de canadá que tal amigos bienvenidos a este su canal yo soy fernando carmona y esto es el defensor la verdad bueno pues resulta que andaban de parranda que no se habían ido que ahora regresan con disque más fuerza los de este grupo golpista que se hace llamar el frena hasta gilberto lozano regresó pero unos encapuchados fueron por él lo tiraron al suelo le hicieron un sinfín de de cosas y bueno pues esto es lo que vamos a abordar porque al mismo tiempo parece que el señor no nada más está inmiscuido en un grupo con un grupo de delincuentes encabezado por emiliano salinas seguramente ya estarán ustedes con la idea de quién estoy hablando no nada más se encargó de vender leche liconza radioactiva sino que ahora también estaría él siendo parte o estaría vinculado a una red que plagió a unos pequeños desde canadá y para hacerles no sé qué cosa aquí en méxico tenemos testimonios tenemos comentarios de que este tipo pues ayudó a crear una fundación con la que lucran con los pequeños de ahí entonces vamos a ver de qué estamos hablando vamos antes de pasar a ver precisamente esa parte donde denuncian lo que este sujeto hace primero déjenme mostrarles esta joya que me encontré de hace unos tres cuatro años con aristegui cuando desde entonces fue vinculado a este grupo y que obviamente no aceptó negó su su nexo o su vínculo con esta organización y de hecho la propia Carmen Aristegui llegó a entrevistar a este tipo por lo mismo pero además esa no fue la única situación en la que él forma parte de este vídeo ya les había yo presentado que llegó a repartir el gobierno de salinas me parece una gran cantidad de leche radioactiva a las familias más necesitadas dice tras el polémico éxito de la miniserie de chernóvil quizás el momento de recordar la vez en que méxico la conazupo distribuyó leche radioactiva por todo el país en 1987 ustedes podrán decir bueno pero cómo fue que esto es posible bueno pues desde entonces cuando ocurrió lo del accidente en esa ciudad que fue en el 86 la oms alertó que debía evitarse la compra o venta de productos contaminados por radiación pero a pesar de esto méxico compró al gobierno de irlanda cerca de 40 mil toneladas de leche contaminada previa a eso el gobierno irlandés intentó venderle la leche a brasil pero no aceptó precisamente por lo mismo la compra del producto radioactivo no causó ruido hasta que se dio se dio por saber que en la conazupo que fue la encargada de adquirir esa leche bueno pues estaba ahí carlos raúl salinas de gortari quien ocupó diversos puestos en dicha institución y seguramente hizo un gran negocio y es ahí donde aparece en su momento también se los mostré el propio gilberto lozano quien era muy amigo de salinas de gortari de raúl salinas en ese momento y pues seguramente les fue partícipe de todo esto entonces como si no fuera suficiente con todo esto que estamos nosotros viendo tenemos que llega un mensaje a una página de internet y precisamente el comentario era acerca de gilberto lozano después del correo que le dieron y dice mensaje público para narcedaria lozano de la frutación la paz comienza y paz humana aprovecha este medio para pedirte como padre de tus tres hijos que restablezcas de inmediato mi comunicación con ellos y empieces a comunicarnos de manera regular hay una emergencia médica mundial muy seria y no es posible que aún así continúes sin ningún fundamento legal impidiéndome hablar con mis hijos después de casi tres años de que tú y tu padre gilberto lozano si el mismo activista cuya historia ya conocemos los sustrajeran ilegalmente de canadá acto contra el cual se han estado siguiendo los debidos procesos de la ley internacional ante el ministerio de justicia de quebec por la convención de la haya muy a pesar de la corrupción con la que intentas vamos a ver qué sigue en la siguiente muy a pesar de la corrupción con la que intentas dice aquí escudarte en méxico espero que cambies tu actitud y actúes como correspondería a una promotora de la paz y la resolución pacífica de conflictos así como las diferentes fundaciones de paz en las que participas entonces yo dije bueno quién es esta famosa narcedalia y es ahí donde me dio la tarea de buscar y si aquí la encontré dice aquí narcedalia campeona de la paz la ciudad en el océano garza dice esta campeona de la paz hizo su cruzada en el tec y entonces habla de que también estuvo por allá dice creo que para mí el tec ha sido la herramienta de las salas que me hicieron aprovechar este impulso que ya traía de casa de mi familia egresada de la licenciatura en relaciones internacionales del tecnológico de monterrey narcedalia lozano garza no sólo ha forjado una experiencia de una docena de años en la promoción activa de la paz a través de su organización civil la paz comienza sino que está llevando un doctorado en ciencias políticas en la universidad en montreal canadá y tiene planes de instituir en la institución regiomontana una maestría o un diplomado en la educación para la paz y de hecho habrá que acribuir a la fecha de la creación de esta nota pero si al menos nos da una idea de que la mujer si tiene o tuvo actos allá en canadá pero fíjense dice desde 2002 tiene esa asociación civil o esa fundación como le quieren ver y está haciendo un doctorado en ciencias políticas en canadá en 2004 el gobierno de nuevo león le concedió la medalla de mérito cívico por haber creado la paz comienza entonces con esos antecedentes si nos cuadra el hecho de que mencionan que estaba en canadá y luego tenemos esta otra información nos dice embajadora de iberoamérica del instituto nacional internacional de la educación para la paz y esta es la mejora de todas esta es la página oficial de la paz comienza y es aquí de entrada piden donativos lo primero que hacen es pedir donativos para bajar recursos y acá le damos a más información y la ponemos aquí en investigaciones y aquí sale otra vez el currículum de narcedalia lozano se tiene que descargar y demás pero es ahí donde nos damos cuenta de todas las cochinadas que hicieron con esos menores vamos aquí es donde le cuestionan hace años su nexo con la organización pareció que era interesante y ahí ahí coincide este pues con la gente que verdaderamente representa los intereses de que hay reunía que son cecilia ochelli de salinas y el propio emiliano y otras gentes que era un tipo de apellido córdoba no sé qué pero bueno el punto es que efectivamente sí tomó el seminario y después un grupo de compañeros de ese seminario forman una organización que se llama in la que cero vínculos de julián le varón con eso pero nosotros tenemos cero contacto con esa cosa que se llama in la que entonces al final de cuentas dice que si tomó un seminario o sea se está haciendo tonto con esas respuestas que está dando vamos a ver qué mal si tomó uno de esos cursos o te pregunto forma parte de la organización de que iran yere el propio culé en el varón en este momento formó parte de la organización durante un tiempo también está inmiscuido de varón que está hizo un vídeo con el famoso líder de ese grupo entonces ojalá que se pueda replicar este vídeo a muchas personas para que pueda hacerse presión y puedan pues presionar para que este hombre pues de alguna manera convenza a narcedalia o la misma narcedalia presionarla para que deje ver a sus hijos a su padre independiente yo no estoy diciendo que su papá es una blanca paloma yo no lo conozco no sé ni quién es pero creo que por humanidad debería de ver a sus hijos no estoy diciendo que debe quedárselo no sé ni cómo es si la agredió o si la no sé pero si tiene derecho a ver a sus hijos así que amigos pues de esta manera llegamos al final de este vídeo déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi vídeo y suscríbete a este canal yo soy fernando carmona nos vamos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre gracias